Hola a todos, espero que se encuentren todos muy bien chicos y chicas, así es, es la figura de Gengar de Wicked Cool Toys Así que quédate en esta super revisión, no te me desmayes por favor, que continuamos El empaque es muy colorido como podemos apreciar, bueno es un plástico transparente Vemos que nos dice que es una figura de batalla, que quiere decir que tiene una característica de batalla En este caso, saca la lengua, vemos en la parte de atrás, bueno alguna publicidad también de otras figuras Como Blystor, Machan y Garshan, que también hace cada uno su característica de batalla Y vemos WCT que es la marca de Wicked Cool Toys, así que todo muy bonito hasta ahora, así que comencemos a abrirla La figura está viniendo con un papel de publicidad donde nos muestra algunos pokémones que también son de esta línea Mirad que están, Charmeleon, Veno, Squarum, Charmander, Bulbasaur, Togepi, Anshan, Garshan y varios más Bueno pero en fin hay muchísimos de esta línea que me parecen que algunos si sobresalen como el Garador o también lo que es el Charizard, Blystor Bueno, varios de verdad que me han sorprendido en esta línea Ahora, este Gengar está midiendo, vamos a ver Está midiendo aproximadamente, sobre lo más cerca para que puedan apreciar 10 centímetros Hasta 9.5 o 9.8 más o menos Pero ese es el promedio Ahora, en las articulaciones vamos a ver que solo se mueven nada más los brazos Solamente los brazos Vemos muy bien Bueno, también es un precio calidad, ¿no? También no podemos pedir mucho Y la articulación Para que pueda acercar la lengua Va a ser presionando Presionando las Piernas Sus patitas Como pueden ver Así que es una figura básica Vemos Sus ojos Todos pintados Está muy bonito Es un plástico Mira todos sus picos Sus orejas De verdad Es bien básico Para otras figuras que he visto Pero Esta va a ser mi línea Ya que tengo otra colección De figuras Pero en este caso Voy a hacer solo esta figura Esta línea básica, ¿no? Pero muy bonito Ah, y también me costó 40 soles acá en Perú En Tai Loi Así que solo 40 soles Está bien Creo que he pagado lo mínimo No sé cuánto estará costando exactamente Ya me lo dejaste en los comentarios Cuánto te costó a ti Y si capaz he pagado mucho, ¿no? Bueno, a mí Gengar La verdad que a mí me encanta mucho Y peor Todavía mucho más En esta temporada Que se está dando Del Mostaza Así que Para mí Es el mejor Pokémon Que tiene Ash Ahorita En esta temporada No sé por qué tanto Le dan con Riulo Si todavía no evoluciona A Lucario Pero Hasta mínimo Creo que debería ser Gengar Y Dragon Ya que Dragon También llegó a vencer Al Mega Lucario Así que Para mí Deberían ser esos dos principales No sé por qué tanto Riulo Pero bueno Así que Si te gustó el video Déjame tu super amor Así dejándome un like O comparte el video Por favor Para que el canal crezca Y así Sortaremos figuras Mucho más adelante Así que Nos vemos Hasta la próxima Amigos Chau Chau ¡Suscríbete!